¿Qué es la Universidad de Santiago del Estero? ¿No es cierto? El eje de lo que hoy queremos plantear en esta columna. 444 aspirantes para ingresar en la Universidad de Santiago del Estero en la carrera de Medicina. Solamente aprobaron el ingreso 10 aspirantes. 61 directamente no se presentaron después de hacer el cursillo de ingreso. 320 tienen que ir a recuperar y 53 fueron directamente reprobados sin oportunidad de volver a intentarlo, digamos. Y son números que preocupan y que invitan a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegan los chicos de esta manera? ¿Qué sucede en el secundario? Que creo que es la obligación de reflexionar, ¿no? Uno dirá, bueno, pero en Medicina es difícil, por supuesto. La carrera de Medicina es difícil y el ingreso también tiene que ser complicado, por supuesto, como toda carrera universitaria. Ahora, datos del Centro de Estudios de la Educación Argentina nos empiezan a dar algunos guarismos que invitan a la reflexión. 27 de cada 100 chicos que ingresan a la universidad, egresan de la misma. O sea que quedan en el camino, 77 chicos, digamos, 73 chicos, perdón, quedan en el camino de los que ingresan en primer año a la universidad. En los terciarios la situación es peor todavía. O sea, en los terciarios no universitarios, 12 de cada 100 que ingresan terminan abandonando antes de terminar sus estudios terciarios. Esto es evidentemente una situación que imita reflexionar y ver qué es lo que pasa, dónde está el origen de este problema, a qué se debe que los chicos salen del colegio secundario y encuentran y chocan con una realidad que los hace desertar de su intento de continuar con sus estudios. La población universitaria en los últimos años ha crecido un 22.50%, parece un número bueno en los últimos 12 años. La realidad es que la universidad privada ha crecido un 77.60%. Por lo contrario, la pública solamente ha crecido un 13.20%. Una buena reflexión, qué es lo que pasa, por qué la gente termina eligiendo pagar para dejar la universidad pública que siempre ha sido orgullo de todos los argentinos. Ahora, en los egresados, el 40% de los que ingresan a la privada, egresan. Solamente en la pública, el 23. Acá está el guarismo final del 27, como decíamos recién, en el inicio de esta columna. En la secundaria, solamente el 50% de los chicos que ingresan a primer grado terminan egresando de la educación secundaria. Y eso que esto es absolutamente obligatoria del año 2006. Un dato que es preocupante, un guarismo que realmente invita a reflexionar qué es lo que pasa. Pero acá se acentúa más la problemática entre la escuela pública y la privada. Los datos oficiales al 2012 dicen que en la escuela pública en el año 2001 ingresaron 691.301 chicos. ¿Sabe cuánto ingresaron en el 2012? 175.337. O sea, solamente un 25.3% de los chicos que ingresan en primer grado terminan ingresando en quinto año en la escuela pública. ¿Qué pasa en la privada? De 171.574 chicos que ingresaron en el año 2001, en el 2012 ingresaron 110.362. Un 64.30%. Sin lugar a ninguna duda que la escuela pública tiene que replantearse. Los últimos años, lo dicen todas las estadísticas, la República Argentina ha caído en sus números oficiales. Lo ha escondido en muchos casos. No ha participado de las pruebas evaluatorias internacionales. Siempre se ha buscado esconder esta situación. La realidad es que la Argentina en los últimos tiempos ha tenido planes fines. Ustedes recordarán que salieron con un motivo determinado y se mantuvieron en el tiempo y hoy hay hasta paros para tratar de sostenerlo. Ha tenido los planes pilotos donde los alumnos ingresaban con más de dos materias tratando de darle nuevas oportunidades. Han tenido los acompañamientos educativos. Todos engendros que fueron generando un facilismo para lograr qué? Números que digan que este es el número de ingresados, que no hemos caído tan bajo, no tiene ningún sentido mentirse de esta manera. Hoy hay un sistema educativo que encima está lleno de paros. Fíjese la cantidad de anuncios que hay. Que creo que merece discutirse de manera distinta. El desmembramiento que se está generando en la escuela pública invita a una reflexión. Un sistema educativo como el argentino, que fue motivo de orgullo, ha ido decreciendo lamentablemente en los últimos tiempos. Y creo que es tarea de todo replantearlo y repensarlo.